Bienvenidos nuevamente al Rincón de los Cuentos y hoy tenemos otra receta muy rica para hacer con los peques y disfrutar de estos hermosos florentinos. Con estas medidas estos ingredientes aproximadamente saldrían 35 florentinos y necesitamos estos ingredientes. Una lata de leche condensada, una medida de nueces picadas, media medida de pasas de uva, media medida de cáscara naranja glaseada bien picada, una medida de coco rallado y 150 gramos de chocolate para taza bien picado, manteca y harina cantidad necesaria para enmantecar. Cuando hablamos de medida sería la lata de leche condensada vacía y la preparación es así. Colocar todos los ingredientes dentro del bols en la orden que están en la receta y mezclar bien todo con la cuchara de madera. Enmantecar y enharinar un papel de aluminio del lado no que no brilla. El papel debe ser de igual tamaño a la placa del horno y colocarlo sobre la placa. Con una cuchara de postre realizar montañitas sobre el papel dejando una distancia de 5 centímetros entre cada uno. Cocinar en horno moderado durante 15 minutos aproximadamente hasta que se doren los bordes y debajo. Enfriar y luego despegar cada florentino del papel de aluminio con cuidado. Se puede guardar en latas una vez que se haya enfriado. Al retirarlos del horno notarán que están blandos pero enseguida se endurecerán. En lugar de papel aluminio pueden utilizar una plancha de silicona llamada silpat que les salga muy rico y después me cuentan. Y seguimos cocinando con estos hermosos libros de la chef Cecilia Fasardi pasteleros. Pasteleros.